Hola amigos, nos encontramos ante una de las semanas más importantes del año. Reina la luz sobre la noche, el solsticio nos invade, donde a través de los tiempos se hacían y hacen rituales de crecimiento y ofrendas, ya que ante los cambios sufridos como os vaticiné en el horóscopo anual, a través de estos rituales universales, sobre todo tenemos que conseguir un año más positivo y frondoso, no solo a nivel espiritual, sino también material para todos nosotros. Se puede decir que es el momento, después de todo lo que pasamos en estos meses anteriores, de pedir agradecer por la salud y de las que nos acompañan. Aries, 21 de marzo al 20 de abril, bueno Aries, en estos días os encontráis por un lado el tránsito solar por vuestra casa tercera y el tránsito de Urano por un lado deberéis hacer acopio de paciencia, sobre todo para afrontar todos aquellos movimientos que se van a originar a vuestro entorno. A nivel intelectual os sentiréis muy potenciados, teniendo en cuenta que Urano atrae la suerte hacia vosotros. Al enviaros unos aspectos muy positivos, resultará un momento muy importante para que consigáis desarrollar el trabajo en plenitud, en donde te puedes sentir algo intranquilo, es a nivel personal, pues a veces llegas a adoptar de ti mismo. Deberéis ser cuidadosos a la hora de firmar acuerdos o quizás algún contrato, pues a veces podréis ser víctimas de algún engaño. A nivel sentimental, los amigos van a jugar un papel muy importante, de ello recibiréis una gran fuerza. A nivel económico el tránsito de Júpiter os va a ayudar a recibir ese dinero por el que estabais pendiente, al final llegará a vuestras manos. El día 23 pide el deseo que necesites con muchísima fuerza, el universo te lo concederá. Tauro, 21 de abril al 21 de mayo, bueno Tauro, entráis en unos días donde os podéis sentir cierta inseguridad a vuestro alrededor. No todo funciona como vosotros deseáis, serán unos momentos donde deberéis meditar, sobre todo medir deseos, las metas a las que deberéis hacer frente. Además el tránsito del sol por tu casa segunda, te ayudarán a encaminar un poco tu situación financiera. Serán unos momentos donde deberás ser más realista, no encerrarte tanto en ti mismo, de esa forma conseguirás vencer y progresar en la situación que estás viviendo. Si estás pendiente de la firma de algún contrato, ser cauto y prudente, pues podrías sufrir algún disgusto o engaño. A nivel sentimental, sobre todo la familia, será donde más tengas la situación más favorable, aunque a nivel de la pareja pueden aparecer celos. Ya puede ser la causa de algún pequeño enfado. En salud, cuidado con los pequeños accidentes domésticos. Géminis, 22 de mayo al 21 de junio. Bueno, Géminis, debes aprovechar hasta el día 21 que el sol abandona vuestro signo para dar esos cambios a vuestra vida. Para algunos puede tener que ver con el trabajo o bien con un cambio de residencia. Pensar en cómo llevarlo a cabo. Hacerlo en estos días por los influyos benéficos de varios planetas os van a ayudar a que esto se resuelva de forma favorable. Además, en el trabajo vas a recibir una sorpresa muy afortunada. A nivel sentimental, debes sincerarte con la persona a la que amas, pues a veces se siente muy inseguro a tu lado. Pues por mucho que intenta conocerte, se encuentra cada vez con una persona diferente. Ello es debido a la dualidad de vuestro carácter. En salud, cuídate un poco, sobre todo a la alimentación, pues a veces esa debilidad que sientes es porque no le das a tu cuerpo lo que necesitas. Cáncer, 22 de junio al 22 de julio. Bueno, cáncer, entráis en una semana muy importante para vosotros. Por un lado, el sol comienza a travesitar por vuestro signo a partir del día 22. Y además, el solsticio coincide con el comienzo de este tránsito solar. Un momento muy importante para pedirle al universo que se cumplan todos vuestros deseos, sino también es un momento de liberación. A partir de estos días comenzaréis quizás a dejar atrás muchas cargas, no solo emocionales. En algunos casos, eran trabas que estaban obstaculizando vuestro camino, tanto a nivel laboral como personal. Este nuevo ciclo será el inicio de ese gran cambio que va a dar a vuestra vida, mejorando en todos los ámbitos. En lo económico recibiréis una sorpresa muy buena. Además, el tránsito de Júpiter y Venus por vuestra casa doceava os ayudará eliminando vuestro camino todos esos enemigos que os ponían piedras y no se estaban dejando triunfar. En el amor, alguien se va a enamorar perdidamente de vosotros y será un amor duradero. Leo, 23 de julio al 22 de agosto. Bueno, Leo, el tránsito de Venus y Júpiter por vuestra casa sexta os abre nuevos horizontes a nivel laboral. Además de Urano, desde Aries, que te va a impulsar y ayudar para que puedas llevar a cabo la realización de algún nuevo proyecto. Tu poder divertido y creación irá en aumento, te potenciará tu vitalidad y serás como más fuerte. Tendrás ganas de conquistar el mundo. Eso sí, si realizas algún tipo de ejercicio físico, modérate en el esfuerzo, teniendo en cuenta que puedes sufrir algún percance a nivel de las articulaciones. A nivel sentimental, entras en un periodo donde todo lo que tenga que ver con las relaciones recibirá un fuerte empuje. Si estás sin pareja, va a ser por poco tiempo. Virgo, 23 de agosto al 22 de septiembre. Bueno, Virgo, estos días os sentiréis con fuerza y con ganas de conquistar el mundo. Derrocharéis una gran vitalidad, potenciado por el tránsito del Sol y Venus por vuestra casa sexta. Notaréis una fuerte influencia de estos astros en vuestra economía. Serán unos días donde vais a luchar por reorganizar todo vuestro trabajo. Por muchos inconvenientes que os encontréis, vais a saber sortearlos. Vuestra mente va a resultar vuestra mejor aliada y os va a saber y hacer llegar el camino a seguir. Tenéis seguro que el éxito llega a vosotros. Los más beneficiosos seréis los que tengáis negocio propio. Os vais a notar cómo aumenta vuestra clientera. Os vais a mostrar comunicativos en las relaciones en general. Y estas se van a ver favorecidas por las reuniones sociales. Os va a hacer sentir pletóricos. En el amor, las relaciones se tienden a afianzar a aquellos que os encontréis sin pareja. Aprovechar la noche de San Juan para realizar alguna petición, algún deseo que tengáis oculto. Libra, 23 de septiembre al 22 de octubre. Bueno, Libra, los fuertes aspectos que recibirás de Venus en estos días potenciarán tu y yo más luchador. Se puede decir que dentro de vosotros se están haciendo una nueva persona. Nadie se va a interponer entre vosotros y vuestros deseos. Se van a producir cambios que irán de acorde con aquello que deseéis imprenar a vuestra vida. No solo a nivel material, trabajo, sino también de un modo más espiritual. Os va a hacer sentir mejor con vosotros mismos. Y ellos van a influir de una forma muy poderosa a nivel laboral. Los demás pasan a notar esa fuerza que emanáis. Además, os ayudará a encontrar el camino acertado para triunfar en vuestro trabajo. A nivel sentimental, entras en unos días muy importantes. Pues era como el inicio de una nueva e importante etapa para ti. A nivel de las relaciones, debes de ser muy paciente con la pareja. En la noche de San Juan, pide tus deseos. Y sobre todo, no olvides. Pues tienes ahí unas disonancias planetarias que quizás no te quieran dejar pasar esas oportunidades que tienes para ser feliz. Scorpio, 23 de octubre al 22 de noviembre. Bueno, Scorpio, unas disonancias planetarias con vuestro signo de Marte, Neptuno y Plutón, os llevarán a que tengáis unos días llenos de tensiones. Por un lado, os va a costar enfrentaros a ciertas obligaciones que os van a hacer sentir inseguros en la realización de vuestras tareas cotidianas. Ello hará que surjan obstáculos e impedimentos y además os va a hacer sentir que vuestro carácter se vea alterado. Por ello, os aconsejo que no os enfrentéis a ello. Dejar transcurrir, sobre todo, los primeros días de la semana para que la situación se vaya disipando. Si has tenido algún enfrentamiento o discrepancias con alguien de tu trabajo, éstas se van a suavizar, sobre todo, hace mediados de semana. Hasta podrías recibir disculpas por la situación vivida. A nivel económico tendrás una fuerte recuperación. Hasta puedes, quizás, tener la llegada de un dinero muy importante. En el amor entras en una etapa muy cálida en las relaciones sentimentales. Para muchos de vosotros se van a afianzar éstas. El día de San Juan pide tres deseos, porque te van a ser concedidos. Sagitario, 23 de noviembre al 21 de diciembre. Bueno, Sagitario, entráis en un periodo de vuestra vida marcado por ciertas circunstancias que van a traer la suerte hacia vosotros. Serán unos días muy favorables para aquellos que deseéis iniciar un negocio, bien vosotros solos o en sociedad con alguien. Este obtendrá el éxito. El tránsito del Sol y Venus por vuestra casa sexta, os va a abrir ante nuevas y importantes oportunidades a nivel laboral. Para aquellos que os encontréis a la espera de un nuevo contrato, éste se hará realidad en estos días. A nivel sentimental serán unos momentos donde veréis grandes historias, no solo a nivel de la pareja. También se refiere a las relaciones de amistad y familia. Donde veréis ser cuidadosos será a la hora de comentar sobre vuestros logros. Pues ello puede resultar perjudicial para vosotros pudiendo surgir envidias y os puede cargar de cierta negatividad. El día de San Juan intenta saltar una hoguera, aunque sea pequeña, así para que puedas alejar las negatividades de tu alrededor. Capricornio, 22 de diciembre al 20 enero. Bueno, Capricornio, el Sol de Descanse os puede crear cierta inestabilidad en los sucesos que os ocurran durante esta semana. Os encontraréis con ciertas trabas para desarrollar la actividad cotidiana. Debéis tomaros la cosa con mucha calma. Pues esa será la única manera de que puedas ir resolviendo todo de la forma más positiva posible. A nivel sentimental quizás entres un momento en el que debas recapacitar sobre tus sentimientos. Pues a veces eres demasiado cerebral y no te estás dejando guiar por tu corazón. Necesitas hacerle saber a tu pareja tus sentimientos para ella que se sienta muy segura a tu lado. Lo mismo sucede a nivel de las amistades. Pues quieres que ellos te hagan casa y a veces no tienes tacto a la hora de solicitar su ayuda. Por ello, dialoga. Verás como poco a poco la paz vuelve a reinar entre vosotros. La noche de San Juan, pon una vela en tu ventana para traer la paz a tu casa. Acuario, 21 de enero al 19 de febrero. Bueno, Acuario, unos aspectos disonantes de Saturno con tu signo harán que estos días te encuentres un poquito desanimado. Pero no por ello será una semana mala. Si no, todo lo contrario. Pues te darás cuenta de aquellas personas que te son leales y de aquellas que solo están contigo por su interés personal. Se puede decir que a partir de estos días notaréis como poco a poco mejora todo a tu alrededor. Además, vas a notar como el trabajo te tienen en consideración. Hasta tus opiniones van a contar. Si estás pendientes de un ascenso o mejora, estas noticias van a llegar en estos días. A nivel sentimental, tu pareja va a necesitar de todo tu apoyo para conseguir algo importante que tiene entre manos. Un viaje que tenéis en mente lo podréis llevar a cabo a lo largo de este año. El día de San Juan, escribe tus deseos y guardarlos hasta que se cumplan. Qué malo negativo que no desees para ti en la hoguera. Piscis, 20 de febrero al 20 de marzo. Bueno, Piscis, los buenos aspectos que decís de Marte, Venus y Netuno en estos días van a sacar lo mejor de vuestro interior. Ha llegado el momento en el que lucháis por conseguir vuestros objetivos. Por muy difíciles que creáis que son, pues lo vais a lograr. Durante estos días, sobre todo, darle prioridad a un cambio muy importante que quieres dar. Dejarás de lado muchas cosas que no te valían para nada o estaban entorpeciendo esta de cara al futuro. Destinarás parte de tu tiempo a todas aquellas actividades que tengan que ver con la ayuda hacia los demás. Ello te va a absorber mucho tiempo, pero te va a hacer sentir mejor contigo mismo. En el trabajo quizás te lleguen ofertas inesperadas. Sobre todo para aquellos que os encontréis a la espera de un nuevo contrato de trabajo. Tu creatividad crecerá. Además, Júpiter te protege desde tu casa quinta. Te va a ayudar a expresar de forma vehemente tus sentimientos. Bueno, felicidades a todos los que pertenecéis a Géminis y a Cáncer y suerte para todos en general. Recordar en la noche de San Juan pedir vuestros deseos para que se hagan realidad. Gracias. 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 Gracias.